Olvídate del reloj, en esta isla no hay plazos, sino momentos. Esta es la isla de los horizontes, y tu única tarea, coleccionar atardeceres, pasar tiempo con los tuyos, contar estrellas fugaces. Puedes estar aquí en un instante, y saborear la actitud de sus días. Llenar esos días de historia. Un cielo azul sin límites, donde el mar es puerta y no barrera. Que guía tus pasos a lugares recónditos, siguiendo la rullo de las olas. Haz las maletas, la isla quiere que vuelvas. Fuerteventura, abierto todo el año. Fuerteventura, abierto todo el año.